SENSUAL BEBE Chispa de candela, baila suave Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE DULCES LA LIPA Ay Dios mío, chequeate lo último que me pasó con esta nena Eso fue algo así como Hoy me encuentro a mi dulce la lipa Con los sueltos coqueteando en el villano Como si fuera grande Como sabemos la que hay se sonrió Ella es menor pero no lo aparenta Solo ven un día más Uno más, uno más Dieciocho será su edad Su edad, su edad Para que no se equivoque conmigo Le digo suave al oído Sabes, siempre serás mi sensual bebe SENSUAL BEBE Mi dulce la lipa Baila suave Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE Chispa de candela, baila suave Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE DULCES LA LIPA DULCES LA LIPA DULCES LA LIPA Todo aquel que quiera ver Como tu piel brilla Como candela Oye chiquitilla Aunque con este reggaeton Haga mi corazón La tira, la pilla Te voy a probar a la vez Si tú eres grande ya Y vas allá Con tus medias de maya A veces tú puedes matarle la raya No a cualquiera Si no a este gana ya Algo me dice que tú lo que te guía Mostra que tu sensualidad Desensaya Se supone que la mantenga galla Pero pa' mentir Mejor dejo mi boca galla Mi bebé es una chula Yo me peloto cuando pierde altura Ella pone a ser una cruzatura Hace travesura Con la cintura Para eso si es madura Mi bebé es una chula Yo me peloto cuando pierde altura Ella pone a ser una cruzatura Hace travesura Con la cintura Para eso si es madura SENSUAL BEBE Mi dulce la lipa Baila suave Suéltate que tú eres grande Grande ya Grande ya Senso al bebé Chispa de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Como dice Baila mami mami Chéala tu corta falda Mami mami Pero una adolescente salda Mami mami Una sinvergüenza Mami SENSUAL BEBE Baila mami mami Chéala tu corta falda Mami mami Pero una adolescente salda Mami mami Una sinvergüenza Mami SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE Mi dulce la lipa Baila suave Baila suave Suéltate más Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE Chispa de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya SENSUAL BEBE SENSUAL BEBE Dulce la lipa Dulce la lipa Negrita de papi Para todas las bebés sensuales del mundo De parte de Javi Suéltate que tú eres Baila mami Chéala tu corta falda Mami Pero una adolescente salda Mami Eh 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 Eh